En uno de sus romances, Sor Juan Inés de la Cruz, nacida en Nepantla, entre los límites del Estado de México y Morelos, escribió, ¿qué mágicas infusiones de los indios herbolarios de mi patria entre mis letras el hechizo derramaron? Obviamente no atribuiré al hechizo de esas mágicas infusiones de los indios el extraordinario talento de Sor Juana, pero justamente en la región de su nacimiento se conserva hasta hoy el uso de hongos y plantas sagradas que viene desde la época prehispánica, por lo que es seguro que ella supo de la existencia y del empleo y significado de estas plantas. Antes de empezar a hablar de las plantas tengo que mencionar la concepción del ser humano, de los nahuas y los mayas, porque mucho depende de ello el uso de las plantas. Según el pensamiento de los nahuas y los mayas, tanto antiguo como actual, detrás del mundo visible y tangible hay todo un universo poblado de energías y poderes sobrenaturales que determinan los acontecimientos. Del mismo modo, la conciencia, la emoción y la experiencia humanas pueden desprenderse del cuerpo para internarse en esas otras dimensiones de la realidad, lo que da una insondable profundidad a la vida, una inigualable riqueza. Ello se debe a que los nahuas y los mayas conciben al ser humano, así como a todos los seres vivos, plantas y animales, como una dualidad de materias corporales visibles y tangibles. Y materias sutiles, invisibles e intangibles. O sea, son materias las dos, el cuerpo y otras, otras varias materias invisibles e intangibles, que podemos llamar espíritu, dado que en cada lengua mayanse, que son treinta, y en lengua náhuatl reciben diferentes nombres. Ellos consideran que las materias sutiles pueden separarse del cuerpo durante la vida y transponer umbrales que permiten su acceso a los tiempos y espacios que están fuera de la realidad ordinaria. Tras la muerte del cuerpo, algunas de estas materias sutiles desaparecen y otras viven eternamente en sitios especiales, de acuerdo con la forma de muerte, o bien, reencarnan. Así, las escenas e imágenes de los sueños y los que en la ciencia occidental se denominan estados hipnagógicos o de duerme vela, vivencias fuera del cuerpo, alucinaciones y otros estados alterados de conciencia fueron y son, para los nahuas y los mayas, desprendimientos del espíritu y accesos a otras dimensiones de la realidad. Y son también experiencias de la vida tan auténticas como el estado normal de vigilia, pero con la diferencia de que se consideran aventuras del espíritu fuera del cuerpo. Las formas principales de separación del cuerpo y el espíritu durante la vida son el sueño y el éxtasis, que abren los portales a través de los cuales el espíritu ingresa a las otras dimensiones de la realidad. Ello significa que el espíritu o alguna de sus partes puede desprenderse temporalmente del cuerpo sin que ello implique la muerte y realizar acciones que con el cuerpo y en el tiempo presente son imposibles. En esos estados se dan insólitas y extrañas vivencias. El espíritu puede moverse de manera extraordinaria y asumir formas diversas en esos otros mundos, en los que se hacen presentes fuerzas sobrenaturales y se produce una peculiar comunicación con ellas y con otros espíritus externados. El espíritu liberado puede volar, se puede desplazar hacia los árbitros sagrados del cielo y el inframundo, se puede situar en espacios que se interpenetran, es decir, que existen simultáneamente, y también en tiempos en los que coexisten el pasado, el presente y el futuro. Se puede transfigurar en otros seres y objetos perdiendo los límites de la propia individualidad. Estas experiencias implican la existencia de un mundo intangible e invisible paralelo a éste, del que incluso muchos indígenas actuales dan detalladas descripciones. La idea del externamiento del espíritu, basada en experiencias psíquicas distintas a las de la vigilia normal y la consecuente creencia en una actualidad de la naturaleza humana, es la base de su concepción del hombre, de sus creencias en una existencia más allá de la muerte y, en fin, de su manera de asumirse en el mundo y ante lo sagrado. La que sigue. Todos los seres humanos pueden penetrar en los otros espacios de la realidad por tener un espíritu separable del cuerpo. Todos tienen la capacidad de dejar su cuerpo dormido o inerte para internarse en los mundos distintos, reservados a los seres incorpóreos. Lo hacen de manera involuntaria a través del sueño y de los estados asociados con él, pero también por un susto. Y en algunos grupos durante el orgasmo, una parte liviana puede desprenderse accidentalmente del cuerpo o bien por un hechizo enviado por otro ser humano o por ser robado por un espíritu maléfico. A eso se le llama en todos los grupos pérdida del alma. Y es una de las enfermedades más cómodas. La que sigue. Pero también se puede externar el espíritu voluntariamente, con la ingestión o aplicación de sustancias psicoactivas que se consideran por eso sagradas y a través de otros medios combinados con ellas. Prácticas de ayuno, abstinencia sexual, insomnio y autosacrificios sangrientos acompañados por oraciones, meditación, música, cantos y danzas rítmicos. Las alteraciones del estado normal de conciencia provocadas por dichas sustancias y prácticas son interpretadas del mismo modo que el sueño, como aperturas o transposición de umbrales para que el espíritu incursione en terrenos sagrados, realice extraños viajes y logre vivencias extraordinarias en otros puntos, multiplicando la experiencia vital de los hombres. Así, lejos de conducir al hombre a un estado de enajenación, esas alteraciones de la conciencia, según ellos las vivieron y las viven hasta hoy, más que irracionales, pueden ser consideradas como una especie de supraconciencia, gracias a la cual el ser humano puede adquirir poderes sobrenaturales y acceder al ámbito de lo sagrado. La que sigo. Los seres humanos, especialistas en el externamiento voluntario del espíritu, son los hombres de saber, que no pueden ser reducidos a curanderos, hierbateros, goeseros, parteros, etc., sino que trascienden todas esas especialidades. Las escarificaciones en el rostro y las mutilaciones en los dedos, en estas figuras prehispánicas que están ustedes viendo, revelan sus ritos iniciáticos. Los diversos nombres que reciben estos hombres en Nahuatl y en las casi treinta lenguas mayas, así como sus prácticas, me ha llevado a llamarles chamanes, término siberiano que ya ha adquirido un sentido universal en la investigación, dada la gran semejanza entre estos especialistas de lo sagrado en los diversos pueblos. Ese desprendimiento voluntario del espíritu durante la vigilia que realizan los chamanes es el éxtasis, estado que les permite dirigir y controlar sus acciones en las otras dimensiones de la realidad. Las experiencias del sueño y el éxtasis se interpretan como el hecho de que el espíritu puede vagar libremente y volver al cuerpo sin causar la muerte, pero también se pueden controlar los sueños, o sea, lograr lo que se ha llamado a nivel universal incubación de sueños o sueños lúcidos, que consisten en que el soñante se da cuenta de que está soñando y puede así dirigir sus sueños. En síntesis, el éxtasis y los sueños, los sueños lúcidos, constituyen la parte esencial del ritual chamánico. A través del sueño lúcido, el chamán envía su espíritu al sitio que él decide para efectuar las acciones que él programa con una determinada finalidad. Por ejemplo, transformarse en un animal. Aquí están viendo ustedes una figurita maya de un enano chamán, transformándose en un animal. Sueño y éxtasis tienen una base común, se centran en la separación del cuerpo y el espíritu, repito, lo que ocurre incluso a nivel mundial en el chamanismo. La que sigue. Y los chamanes no solo trascienden la realidad común, sino que su oficio ha trascendido a través de la historia, pues los hallamos desde la época prehispánica hasta la actualidad, obviamente integrando cambios y nuevas significaciones, pero conservando sus funciones básicas de intermediarios entre los hombres y las fuerzas sagradas, videntes, adivinos, sanadores y consejeros. Las plantas y los hongos divinos. El camino más fácil, rápido y directo para lograr la separación voluntaria del espíritu, o sea, el éxtasis, es la ingestión, aspiración o aplicación de plantas y hongos psicoactivos y estimulantes, o de bebidas embriagantes, que sin mucho esfuerzo por parte del hombre le producen vivencias y visiones extraordinarias de la realidad y lo trasladan a otras dimensiones. También con las prácticas ascéticas se logra esto, solo que es mucho más difícil llevar a cabo esas prácticas que comerse un honguito. Los seres que producen esos efectos, por tanto, fueron y son considerados divinos por los indígenas. En diversas plantas, hongos e incluso animales alucinógenos, así como en el cacao, el pulque, la chicha y el palché, residen para el indígena deidades que al penetrar al cuerpo humano liberan el espíritu o parte de él y lo sacralizan contidiéndole poderes sobre humanos para vincularse con los dioses e internarse en esos otros espacios y tiempos sagrados. Pero si son ingeridos por alguien que no sepa manejarlos y que no estén preparados anímica y ritualmente para el contacto con lo sagrado, su poder puede ser mortal, como el del rayo y el de la serpiente, tan sagrados como ellos. El uso de estas plantas se entra, por tanto, en el campo del ritual y su manejo está exclusivamente en manos de los chamanes. Ellos son, generalmente, quienes comen, beben o se aplican las plantas sagradas. Aunque a veces el chamán hace ingerir los alucinógenos al enfermo o al consultante bajo su vigilancia, lo que permite hallar las soluciones buscadas e incluso propicia las curaciones. Entre los nahuas, las deidades de las plantas alucinógenas se manifestaban al que las ingería como pequeños seres humanos en la forma de enanitos o viejecitos que dialogan con el chamán. Hasta hoy, los hongos se llaman tlacatsitsin, hombrecitos, o apipiltin, niños de agua. Ello concuerda con piezas de cerámica maya del periodo clásico, como la que estamos viendo, donde se dibujaron enanitos participando en prácticas de evidencia de los gobernantes chamanes, sosteniendo el espejo en que el chamán ejercía la adivinación o dialogando con él. Los espejos eran uno de los objetos usados por los chamanes para ver las enfermedades o las respuestas a consultas de los pacientes. Hoy, en las comunidades indígenas, hace las funciones del espejo una piedra de cuarzo, pero no cualquier cuarzo, sino el que se denomina cuarzo y alino, que es el completamente transparente. Es la piedra por excelencia de los chamanes a nivel universal. La que sigue. La ingestión ritual de psicotrópicos en los ritos de los señores y chamanes nahuas de la antigüedad está documentada en la mayoría de las fuentes escritas coloniales, tanto por indígenas como por españoles, lo cual indica que su uso proviene de la época prehispánica. Ello se corrobora con algunas representaciones pictóricas teotihuacanas, escultóricas, como el famoso Xochipilli de Tlalmanalco, Estado de México, decorado con hongos y flores alucinógenas, que ya se han identificado muy bien. La que sigue. Y también en dibujos de los códices, donde vemos, por ejemplo, personajes ingiriendo hongos al lado de las imágenes fantásticas que provocaban. Esas prácticas continuaron durante la colonia y al parecer permanecieron ocultas debido a la persecución de que eran objeto, sobre todo por la Inquisición, ya que se consideraban actos inspirados por el temor. Pero la continuidad del uso de sustancias psicoactivas hasta hoy muestra que no se perdió nunca esa práctica ritual entre los nahuas. La que sigue. En otros grupos mesoamericanos, como los Olmecas y los pueblos del occidente de México, también se ha confirmado el uso de esas sustancias para las prácticas chamánicas desde el periodo preclásico. Aquí vemos a un chamán en un rito de aspiración de algún polvo psicoactivo. Y muchos otros pueblos mesoamericanos conservaron hasta hoy ritos con el manejo de hongos y algunas otras plantas psicotrópicas como los mazatecos, mixtecos, matlatzincas y mijes. La que sigue. Los mayas, por su parte, conocieron los hongos, plantas y animales psicoactivos como este sapo del género bufomarinus, que acompaña al jaguar y a la serpiente iniciática Oshkán, la cual tragaba a los iniciandos para convertirlos en chamanes. Ellos emplearon dichas sustancias en forma ritual, también desde el periodo preclásico. Entre los hongos destaca en el área maya el kolom o kosh, que significa hongo de cabeza, en kiché, y en náhuatl se denomina tzontekomananácatl, que significa también hongo de cabeza. Se trata de la manita muscaria o matamoscas, el poderoso hongo alucinógeno usado por los chamanes siberianos, que crece también en tierras altas del área maya de Guatemala y Chiapas, de donde provienen los textos que lo mencionan, como el popolpú, por ejemplo. La que sigue. El kolom o kosh parece coincidir con el chivalmai o kosh, del que un fraile en la época de la colonia, fray Tomás de Cotto, dice, dando a conocer que lo ingerían. Dice así, Es merecer conocerlos para comernos, porque hay unos que son malignos y mortíferos, y por lo menos a los que los comen hacen perder el juicio. A estos llaman kaisanah o kosh, hongo que hace perder el juicio, o shivalvai o kosh, hongo del inframundo. El nombre coincide con nueve hongos miniatura en piedra, acompañados de pequeños metates hallados en una sepultura de la ciudad de Caminalcuyú, en Guatemala, y coincide en el sentido de que el inframundo tiene nueve niveles. Esto a su vez no solo alude a los peligrosos efectos de dicho hongo, sino también a las iniciaciones de los chamanes, que consistían en bajar al inframundo, o sea, en morir simbólicamente, para luego renacer sacralizados. A este hongo se le llama matamoscas, porque atrae mucho a las moscas. Entonces, llegan miles de moscas, se paran encima del hongo, y caen así con las patas para arriba, y quedan alrededor del hongo todas las mosquitas ahí, al parecer muertas, y encima del hongo también. Pero después de un rato despiertan y se van volando felices. O sea, que son adictas al hongo, y que no las matan para nada. Esto ya se sabe hoy día. Bueno, la que sigue, por favor. El nombre coincide... Ah, eso ya se nos leí como nueve hongas miniatura. La que sigue. No, ya se saltó uno. Regreses. Regreses, por favor, a la anterior. Ah, sí, ahí están. Los hongos miniatura y... Ah, son los nueve, sí. La que sigue. Esta zeta, o el hongo y zeta es sinónimo, que crece bajo los aventos, no se da en las tierras bajas, pero como también aparece en uno de los tres códices prehispánicos mayas, el Códice Madrid, que proceden de las tierras bajas, sostenido por el dios M, deidad de los comerciantes, y formando parte de las ofrendas, debe haber sido importada. La que sigue. Los nahuas, por su parte, usaron principalmente los llamados teonanácatl, hongos sagrados, término que puede referirse a varias especies de hongos, principalmente a la psilocybe mexicana, que crece en regiones de rocas calizas, en el musgo o en prados húmedos, y en bosques de pinos y encinos, como la manita muscaria. Es una de las especies alucinógenas más pequeñas. Aquí en este dibujo del Códice Florentino, pudieran ser los pequeñitos, los psilocybe, y los grandes, los samanita. Sin embargo, ahora se conocen ya varias especies del género psilocybe, así como variantes de esas especies, por lo que tal vez en la taxonomía indígena se incluyeran en el término teonanácatl aquellos hongos que contienen psilocybina, y por eso provocan efectos semejantes. La que sigue. Y respecto de su uso, se afirma que en los banquetes de los mercaderes, que eran quienes proveían los hongos, se hacían ofrendas a Huitzilopochtli, acompañadas de silbidos, sacrificios de codornices, incienso, canto y baile. El compite iniciaba comiendo honguillos negros, dicen los textos, o nanácatl, que provocaban visiones y lujuria, dice Zagún. Se comían antes del amanecer, acompañados de bebida de cacao y miel. Hoy día también los hongos se comen acompañados de miel y de chocolate, porque son muy amargos. Dice Fray Bernardino de Zagún, y cuando ya se comenzaban a calentar con ellos, comenzaban a bailar, y algunos cantaban, y algunos lloraban, otros sentabanse en sus aposentos y estabanse allí como pensativos, y algunos veían en visión que se morían, y lloraban, otros veían que los comían una bestia fiera. Francisco Hernández, médico también del siglo XVI, coinciden con Zagún en cuanto a los efectos y el uso de los hongos en los banquetes de los señores. Hacienda. Hay otros que sin producir risa, hacen pasar delante de los hongos toda suerte de visiones, como guerras y figuras de demonios, y otros enormes y horrendos, preferidos por los hombres principales, y adquiridos a gran precio y con sumo cuidado para sus fiestas y banquetes. Los enormes y horrendos parecen ser precisamente los abanita buscaya, que como entre los mayas de las tierras bajas, se compraban a gran precio, o bien se recibían como tributo. El uso de hongos alucinantes entre los señores parece confirmarse con algunos poemas de los nahuas, en los cuales se menciona la ingestión de hongos. Dice un poeta, He bebido vino de hongos, Nanakaoctli, y llora mi corazón, sufro y soy un desdichado en la tierra. Los poetas siempre sufren y son desdichados, desde los poetas nahuas hasta todos los poetas de la historia. La que sigue, en cuanto a las plantas psicoactivas, los mayas y los nahuas conocieron varias, Estabentún turbina corimbosa llamada en nahuatl o loliuqui, Yashkelí hipomea violácea, Tlitlitzine en nahuatl, Matúl datura stramonium, Tlábatl en nahuatl, Tlábatl, Tlábatl, Tlatura inoxia, Ysáquena á, llamada en nahuatl, Quetzalatzotchiatl, también Ninfea blanca, entre otras. Y de las plantas sagradas estimulantes, fue esencial el uso ritual del tabaco, may, llamado en maya may, nicotiana rústica, pisietl en náhuatl, y kutz, nicotiana tabaco, así como del cacao, teobroma cacao, cacao en maya y en náhuatl. La que sigue. Otras plantas con propiedades psicoactivas muy usadas por los nahuas fueron el yautli, o pelicón, tagetes lúcida, y el istauyatl, o estafiate, artemisia mexicana. Las plantas fueron equiparadas por los españoles a aquellas conocidas por ellos, como la mandrágora y el veleño, que empleaban las brujas europeas. Estas a su vez fueron comparadas con los chamanes, de tal modo que desde entonces se les llamó brujos. O sea, quien les llamó brujos fueron los españoles, comparándolos con las brujas europeas. Y sus poderes fueron considerados desde la época colonial como demoníacos, pero no en las comunidades indígenas. Sabemos que en la época colonial los nahuas conservaban como herencia de sus antepasados y escondidos en sus casas unos tecomates, o sea, unos recipientes, espero que todos sepan lo de lo que son tecomates, llamados itlafial, donde guardaban idolillos, sapos de piedra, instrumentos para el autosacrificio y para otros varios ritos considerados idolátricos, así como ololiukitlitzin, peyotl y tabaco. Esos tecomates de los nahuas, en el latiflano central, eran así semejantes a los envoltorios mayas prehispánicos de la parafernalia chamánica. Ahí estamos viendo a la esposa del gobernante, que era el chamán, presentándole su envoltorio sagrado. Entonces, son semejantes y esos envoltorios, según los textos, contenían honguitos de piedra, huesos, cigarras de águila y de jaguar, espinas para el autosacrificio, hierbas mágicas y piedras para la adivinación. Los sapos de piedra de los nahuas, tal vez aluden a los sapos alucinógenos, como el que les mostré hace un rato, empleados por los mayas. Estos sapos se integraban en la bebida embriagante llamada chicha. Los honguitos de piedra aluden al uso de hombros alucinógenos, obviamente, y los instrumentos para el autosacrificio revelan que esa práctica ritual, o sea, el sacarse sangre para ofrecerla a las deidades, acompañaba, como en tiempos prehispánicos, a la ingestión de alucinógenos. Ya que sigue. Una planta que fue y es sagrada por excelencia es el cacao. Los nahuas la preparaban con agua en la bebida llamada cacahuatl y también en el chocolatl que según Hernández engorda mucho, por lo cual, dice él, la administraban con gran provecho a los tísicos consumidos y extenuados. Esa era la bebida para los enfermitos. Pero, mezclado con hongos, tabaco y flores olorosas y psicoactivas, era consumido por los señores y poetas nahuas al final de sus banquetes. Un poema que parece referirse a esos finales de reunión, asienta. El cacao floreciente ya está enardeciendo, la flor de tabaco ya se ha repartido, si no lo saborea mi corazón, embriaga mi corazón. La que sigue. Entre las flores usadas por los nahuas en la bebida de cacahuatl para producir el tzóchicacahuatl, hay varias denominadas poyomatli, flores que narcotizan. Dos de ellas son la tecomazóchitl, que estamos viendo aquí, y la quetzalazóchiatl, o ninfea blanca. Dice un poema, aquí ofrendo ahora flores que narcotizan, poyomasóchitl. Son pinturas de cantos de mil colores. Y en un monólogo el gran poeta Nezahualcóyotl asienta. Yo bebo flores que embriagan. Ya llegaron las flores que causan vértigo. Son flores de placer que se esparcen. Con bellas flores narcóticas se tiñe mi corazón. Dijo Nezahualcóyotl. La que sigue, por favor. El tabaco fue, y es hasta hoy, tal vez la planta sagrada más importante. Los mayas le llamaban el gran señor de las dolencias y los nahuas la planta que ahuyenta a la misma muerte. Hoy se diría algo muy diferente del tabaco. En serio. Se empleaba de muchas maneras, como una medicina divina y para propiciar el éxtasis se bebía su jugo y se fumaba. La que sigue. Los cañutos para fumar se preparaban con hongos y flores alucinógenas pulverizados y mezclados con tabaco y con resinas olorosas como el Iquidamba. Dice el sagú. Se hacían de muchas y diversas maneras de hierbas olorosas molidas y mezcladas unas con otras con que nos tupen muy bien de rosas de especies aromáticas del betún llamado chapopotli y de hongos de rosa llamada pollomatli y de otras. El fumador que sostiene su gran este fumador que están ustedes viendo que sostiene su gran cañuto y huele un rabo de flores es nada menos que el emperador mexica Moctezuma. La que sigue. Los españoles llamaron rosas como en la cita que acabo de mencionar a todas las flores autóctonas de tal modo que incluso al cacto llamado peyote al que conocían como cito el manjar de los chichimecas que producía visiones espantosas en una gran borrachera le llamaron rosa maría por la virgen y asimismo a los noleuqui le llamaron semillas de la virgen y hasta hoy se conoce como manto de la virgen tal vez asociaron esas plantas con la virgen maría por su sacralidad porque eran plantas sagradas la virgen maría estaría horrorizada de comer peyote la que sigue por favor y entre los mayas los ojos plantas y animales psicoactivos fueron empleados por los gobernantes y los señores en ritos chamánicos de iniciación de adivinación y de transmutación en animales y seres fantásticos a los que se ha identificado como guayó estos eran otros yo o sea compañero otros yo compañeros animales de los chamanes y corresponden a los llamados nahuales entre los mayas ahí vemos una procesión de chamanes y en la parte de arriba unas figuritas mezclas de animales con alas etcétera que son sus guayó esto se revela en la escultura los códices y otras fuentes pero sobre todo en la cerámica del periodo clásico estamos viendo una obra de cerámica la que sigue los vasos mayas se añadan principalmente en sepulturas pero además de las extraordinarias escenas pintadas en dichos objetos como lo pueden ustedes advertir donde se representan personajes en distintas acciones muchos de los cuales son los mandatarios aparecen dibujados los propios vasos al lado del gobernante a veces sobre su trono lo que revela que la función de ellos no era solo funeraria sino que se empleaban en diversas circunstancias de la vida del dueño y luego lo acompañaban en su viaje ultraterreno en esta pintura se ve además bajo el trono una vasija con grandes hongos a manita muscaria la que sigue como entre los aguas el cacao fue una de las plantas sagradas más importantes para los mayas fue la planta ceremonial y ritual por excelencia de los señores en los vasos se advierte claramente la significación de la bebida de cacao pues muchos de ellos tienen una inscripción con el nombre del propietario y textos como por ejemplo su vaso para beber jugo de cacao o sea el nombre del señor y vaso para beber jugo de cacao y también entre los mayas el cacao se mezcló con hongos y plantas psicoactivas que se representan en las pinturas de los mismos vasos la que sigue los vasos payas ofrecen muchos datos sobre el chamanismo prehispánico entre los múltiples símbolos e imágenes que ellos contienen hay figuras de hombres con cabezas y otros rasgos de animales alter ego animales como el cien pies chamanes meditando chamanes emergiendo de la serpiente iniciática o chcan la que se tragaba a los chamanes personajes ejecutando acrobacias mágicas transfiguración como ese que ven ustedes ahí en medio del fuego diversas expresiones de la muerte ritual con esqueletos bailando etcétera y bebidas embriagantes enemas flores alucinógenas e incluso complejos rituales chamánicos en los que se ingerían alucinógenos se aspiraban por la nariz y se aplicaban por medio de enemas tal vez en sus ritos los mayas también recitaban poemas como los señores Nahuas pero no los hemos conservado no se han conservado la que sigue en esos rituales varios personajes aparecen embriagados vean este vaso en estados de éxtasis portando las vasijas que contienen los líquidos psicoactivos y en el proceso de transmutación en animales que se lograba en estado de éxtasis todos esos ritos coinciden en muchos aspectos con los mencionados en las fuentes escritas coloniales la que sigue el extraordinario vaso que están ustedes viendo relata una sesión de transfiguración en animales de vuelo chamánico y del uso de flores psicoactivas y todo esto todas estas piezas son del periodo clásico maya o sea entre 200 y 900 después de cristo aquí se dibujó una flora lucinógena que puede ser Megentocu o Datura Stramonium que cuelga del cinturón de una figura humana con cabeza de animal que es un chamán transfigurado ahí están marcados ustedes lo pueden identificar con estos círculos las semillas caen sobre el vientre abierto en flor de un personaje que fuma y buena claramente se expresa aquí que son las semillas de esta flor así como el cayuto para fumar que se preparaban con tabaco y hongos molidos los que intujeron el éxtasis el bueno chamánico y la transfiguración ¿verdad que sigue? otro ejemplo de la función alucinógena de la bebida de cacao del bueno chamánico es un cuenco labrado que procede de Yucatán tiene dos gobernantes o dos figuras del mismo gobernante por tocados que significan el espíritu que va saliendo por la cabeza que así lo creían y lo creen los mayas hasta hoy los dos están sentados en tronos tejidos como petate y con piel de jaguar y parece les decía representar al mismo personaje la figura de la derecha está sentada en el trono con el ojo semicerrado y señala con un dedo su vaso para cacao la de la izquierda continúa sobre el trono pero tendida boca abajo como flotando en agua o volando tiene el ojo muy abierto y una expresión de éxtasis de haber logrado la visión pues porque ya se bebió su cacao con las plantas alucinógenas sobre su trasero se posa un ave que come una de las semillas o joyas que lleva en el tocado es decir que picotea su espíritu el ave acuática puede indicar que el cacao que el personaje ha bebido y que el dueño del paso acostumbrado a beber obviamente contenía líquido de ninfea blanca y que el chamán vuela o flota sobre el agua del infragundo la que sigue y precisamente entre los alucinógenos que usaron los mayas la flor más destacada en el periodo clásico es la ninfea blanca que es parecida a loto pero que no es precisamente loto esa flor acuática que se llama científicamente ninfea ampla a la que los mayas llamaron sacna en tanto que los nahuas que también la usaron ya lo mencioné hace un momento le llamaron quetzalazochiatl bueno no perdón ahora voy a mencionarla entre los nahuas ellos la empleaban en los banquetes esos banquetes deben haber sido de veras grandes festejos esos banquetes de los nahuas y eran chamanes todos esos además de poetas dice así un poema ya se embriagó con la flor del agua preciosa que el salazochiatl lo ha impregnado totalmente y también se habla de un licor preparado con esta flor dice así el poema ella bebió el precioso licor de las flores acuáticas punto suspensio la que sigue por su relación con los señores y gobernantes la ninfea fue un símbolo de poder chamánico entre los mayas por eso aparecen los tocados de dichos personajes que tienen la cabeza del jaguar y de otros animales poderosos en los que ellos se transfiguraban en este vaso los chamanes tienen cabezas de zorros llevan gran tocado de ninfeas y tienen en frente su vasija con su enema uno de ellos lleva también un vaso de cacao para complementar el éxtasis la que sigue es muy probable que la ninfea blanca y los hongos resultaran a veces insoportables para el estómago como ocurre en la actualidad que se ingieren con miel o chocolate tal vez por eso quien los comía vomitaba como se pinta en este vaso el vómito que lleva la sustancia sagrada es recogido por una deidad de la muerte puede adquirir a la muerte iniciática y el personaje es ayudado por una mujer como ocurría y ocurre en los ritos de ingestión de psicotrópicos en varios otros grupos indígenas siempre es una mujer la que cuida al que comió o bebió el agucidorio bajo la silla en la que el hombre está sentado se ve una vasija con hongos la que sigue e incluso ya trasbutado en jaguar el chamán vomita en un jarro y lleva su ninfea sobre la cabeza los chamanes iberianos para evitar los efectos demasiado tóxicos de los amarita buscaya prefieren beber la orina de los renos que los comen en la que se conserva solo la sustancia alucinógena y no la que mata la que sigue y tal vez por esa intolerancia preferían aplicar algunas plantas sagradas a través de enemas también ayudados por mujeres en este vaso también del periodo clásico vemos grandes recipientes apilados conteniendo el líquido alucinógeno al personaje recostado exhalando volutas por la boca símbolo de la separación del espíritu y a una mujer que aplica el enema en lo alto se ven un par de sopilotes rey no el sopilote común sino el rey que es como un cóndor que son los guayó o alter ego del gobernante todas las escenas de los extraordinarios vasos mayas que he mostrado aquí comprueban sin lugar a dudas la existencia de rituales chamánicos entre los mayas del periodo clásico así como el uso de hongos plantas y animales psicoactivos en ellos y las formas de administrarlos la que sigue así en dos lenguajes distintos el escrito y el pictórico los antiguos nahuas y mayas dejaron testimonio del sentido sagrado que tuvieron para ellos los hongos y las plantas con poderes alucinógenos y estimulantes a las que solo los chamanes podían tener acceso ello muestra la gran diferencia que existe entre el empleo de estas plantas en las tradiciones religiosas de las culturas mesoamericanas y el uso de estas y otras sustancias como drogas en la tradición occidental de hoy muy diferente gracias gracias aplausos chau chau ¡Gracias!